amigos ruferos aquí tenemos un bali y ahí está el metal pero quiero que me comenten si está bien así puesto que algunas corridas del agua caen del otro lado del metal este del filo ok acá como podemos ver la corrida aunque está de cierta manera sellado pero ya el papel se venció para mí sería mejor que el agua que viene corriendo acá de esta caída resbala acá y luego el canal este se supone que es para que el agua se detenga y se venga para acá y en esta ocasión el agua viene para acá y brinca lo del del este el brinco este entonces el agua cae para acá hay una probabilidad de que ya cuando esté dañado el metal y venga con mucha fuerza esa agua penetre para allá no sé si estoy en lo correcto o no ustedes díganme yo nomás hago mil cosas que no soy especialista en el roof pero les quería compartir esto